de Banda Baratigre, a la vereda, se la jugarán a Wilches, ahí va Wilches, tocó con Rincón, buena combinación, Wilches al arco, travesaño, Luna que la tiene, Luna con la media vuelta, Rincón, termina despejando el fondo, de Quilme la pelota le volvió a quedar a Rincón, pero hubo falta, se lo perdió el matador, se lo perdió Lucas Wilches. Qué tirito, espectacular, a lo Wilches, con el travesaño también conspira contra cualquier ilusión que pueda tener la gente de Tigre, se armó, apiló gente, pudo encontrar un pequeño resquicio donde sacar una pelota, sacar ese remate, el número 10, el travesaño lo dijo que no y el último en tocarla que fue Rincón, tampoco prosperó y ya todo se diluye, buen remate. Galmarini, Galmarini al centro, llega Rincón, llega Rincón, en la línea lo salvó el Coco Martínez y Lucas Suárez finalmente. Rincón, casi en la línea un hombre de Quilmes la salva, junto cuando decíamos esto de la estadística, ¿no? Al juego de Tigre con Bertoglio, buena mañobra de Bertoglio, se sacó un hombre de encima, cómbico con Leguizamón, Leguizamón al arco. ¡Oh! Gizamón, esa, apenas acariciando prácticamente. Faltó meterla, lo único, la tuvimos, tuvimos dos o tres ocasiones claras y faltó meterla, fue un partido justo, los dos equipos propusimos, estábamos bien cerraditos los dos y bueno, el que metió el gol se llevaba al triunfo. ¿Y pasa por la cabeza del jugador de esto de no poder ganar en el campeonato? Sí, sí, sabemos que nos está costando, pero bueno, hay que seguir trabajando, no hay que bajar los brazos, nosotros trabajamos día a día para conseguir triunfo, hoy era un partido complicado y bueno, nos llevamos un punto valioso. ¿Y los jugadores de Quilmes siguen mancando el proyecto de Pablo Cuatrochi? Sí, estamos muy contentos con él, un cuerpo técnico muy trabajador, que tiene ganas, nosotros estamos contentos con ello y vamos a ir hasta el final, el proyecto no se tiene que derrumbar, hay que bancar al jugador y al cuerpo técnico. Muchísimas gracias, Armito, como siempre. Gracias a ustedes, nos vemos. ¿En los últimos cinco minutos crees que hubieran merecido la victoria? No, la verdad que no hicimos un buen partido, capaz que como decimos los últimos cinco, capaz que no tendríamos que haber llevado algo, pero los goles hay que hacerlo y nada, hay que seguir trabajando. La sensación desde afuera es que el partido nunca se armó, ¿tuviste la misma sensación de adentro? ¿Por qué? Sí, un partido muy trabajado, sabíamos que iba a ser muy difícil, tuvimos nuestras chances, no las pudimos aprovechar, te vuelvo a repetir, hay que seguir trabajando, ahora el domingo nos enfrentamos con el mejor equipo de la Argentina, así que hay que revertir esto. ¿Y cómo se juega en el Monumental ante River? Muy concentrado, a los 90 minutos, es un equipo que juega bien y el sacrificio y la entrega a la hora de correr. Gracias, Lucas. Gracias a usted.